Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la falta de enzimas digestivas. A veces, definitivamente, no estamos produciendo bien o estamos ingiriendo. El problema es ese, de que las enzimas no están presentes en nuestro organismo y le están causando diversos disturbios. Hay que ver cuáles. Bien, las enzimas digestivas son importantes. Son importantes para la salud, pero también son importantes para la longevidad. O sea, para vivir más años. Muy importantes para mantenerse sano. Sanos a edad muy avanzada. Y sobre todo poder disfrutar de esta existencia a plenitud. Bien, entonces, ingerir alimentos ricos en enzimas ayudan a un proceso curativo también. Así es, de que hay que tomar en consideración de que podemos nosotros fortalecer nuestra estrategia curativa a través de la ingesta de enzimas. Sobre todo las digestivas, ¿no? Bien, antes, o sea, hasta el advenimiento de las técnicas agrícolas modernas y la preparación de los alimentos, Bueno, la mayoría de las personas conseguían amplias cantidades de enzimas digestivas de las plantas que cosechaban y comían, de los frutos. Y bueno, consumían la cantidad suficiente de ellas. ¿Cómo lo hacían? Bueno, pues es que la planta estaba realmente, pues, recién cosechada. Los frutos estaban maduros a plenitud. Entonces se consumían de inmediato, ¿no? No tenían que pasar por procesos de la cadena de producción, sea que se refrigeran o que tardan mucho en el transporte o en el barco, vienen congelados, pues pierden nutrientes, muchísimos, ¿eh? Entonces, ¿dónde se encuentran las enzimas, sobre todo las digestivas? En una fruta madura o en verduras recién cosechadas. Son las que contienen la mayor cantidad de enzimas digestivas que tendrán nunca, ¿eh? Es el momento apropiado, idóneo para el consumo. No esperar, porque solo un par de horas después de su recolección, o sea, de recogerse, tiene un lugar, tiene lugar un deterioro significativo de la fruta, ¿sí? Ya no es lo mismo, va pasando el tiempo y va disminuyendo sus beneficios de la fruta. Tan solo en dos horas ya estamos habiendo de que ya hay un deterioro significativo de su contenido nutrimental. Imagínense, si se cosecha una fruta que no está madura aún y se envía en frío o congelada a los puntos de venta donde los adquirimos, pues ya va a contener menos de 10% de las enzimas, poquito, ¿no? Le va mermando, ¿sí? Va a tener menos del 10% de las enzimas. De un 100, nos queda menos del 10. Comparándola con una fruta madura recién cosechada o alguna verdura también recién recolectada. Hay que añadir a esto, ¿no? Y hay que ser realistas, ¿no? A veces nos duele el saber que así están las cosas, pero sí tenemos que mencionarlas porque tenemos que atender esta carencia a veces que se nos refleja, que nos afecta, ¿no? Que nos enferma. Bien, aparte de que se utiliza la congelación y almacenamiento, a veces por meses en los barcos, a veces por meses en los depósitos que están abasteciendo, ¿no? Entonces, hay que añadir a esto donde se cultivó en tierras sobreagotadas por la agricultura. Carentes de minerales debido a la falta de tiempo para el entresembrado de cosechas. No le dan tiempo, ¿no? Una cosecha tras otra, tras otra, tras otra y no le dan tiempo a que el suelo se recupere o no hay rotación de cultivos. Se la pasan con puros fertilizantes. Muchos químicos, ¿no? Que hoy se utilizan en la agricultura moderna o agricultura industrial, mejor dicho, ¿no? Entonces, no da tiempo a que haya suficientes microorganismos en la tierra para que produzcan con buena calidad los vegetales que necesitamos. Si no hay tiempo, porque los microorganismos son los que convierten los minerales disponibles en el suelo a formas biodisponibles que pueden usar las plantas. Entonces, pues esto va tan rápido que los nutrientes se ausentan, ¿no? El resultado final es cosechas que tienen mucho menos contenido de nutrientes y enzimas que las de hace décadas. Una añoranza, pues muy justificada, ¿no? Acerca de la fruta, la verdura, las hortalizas que consumíamos antes eran más nutritivas. Está demostrado, ¿eh? Imagínense entonces, ya añadimos que hay, pues, refrigeración, tiempo muy largo, ¿no? Desde que se cosecha o se recolecta el vegetal hasta que llega a nuestra mesa. A veces pasan meses, ¿eh? Sobre todo si son enviados de otro país, ¿no? Pues imagínense, tiempo que tarda el barco, mínimo un mes, un mes, un mes en bodegas de envío y otro mes en recepción, ¿no? Se van mucho tiempo, ¿no? Que los nutrientes se van deteriorando. Bueno, la apariencia no, pero por dentro está pasando el desorden. ¿Cuáles son las funciones entonces de las enzimas digestivas? Pues, desempeñan papeles clave en nuestra salud. Permiten a nuestros cuerpos que digieran y utilicen todos los nutrientes que ingerimos al máximo posible. Más aún, estas enzimas también desempeñan un papel clave en la eliminación de toxinas, en la digestión, incluso en la eliminación, ¿sí? Eliminación de tejido, de cicatriz que se van acumulando dentro de todos nosotros. Sí, nos estamos lesionando constantemente por diferentes razones. No solamente cuando hacemos demasiado ejercicio, hasta extenuarnos, que se provocan muchas microlesiones. El cuerpo las va reparando y entonces que va quedando como consecuencia muchas pequeñas cicatrices, ¿no? Hasta al caminar también, pero menos, ¿no? Pero de todas maneras se van formando a lo largo de nuestra vida un tejido de cicatrices que se van acumulando dentro de todos nosotros a medida que va pasando el tiempo, a medida que envejecemos. Entonces, pues aquí es donde nos sirven las enzimas, ¿no? Que nos van eliminando, ¿eh? Como que dice, borrando este tejido de cicatrices que están acumuladas conforme pasa el tiempo y hacemos, pues, más edad, ¿no? Entonces, es una razón muy importante para tener las enzimas necesarias en nuestra alimentación o en nuestra suplementación. Bueno, vegetales, ¿no? Es lo que necesitamos. Ahí están las enzimas en los vegetales. Nos alejamos de los vegetales y, pues, definitivamente nos alejamos de las enzimas. Cuando se trata de nuestros cuerpos, hay por lo menos 45 nutrientes esenciales que necesita el cuerpo para desempeñar funciones corporales necesarias. Hacer nuestro trabajo. Probablemente más, ¿no? Si incluimos todos los oligoelementos vitales esenciales, ¿qué significa esencial? Que el cuerpo no puede fabricarlos. Y tienen que venir de fuentes externas. La principal, los vegetales, las plantas, los frutos, las hortalizas. Todo eso, ahí están, tienen mucha importancia digestiva. Una función metabólica adecuada requiere por lo menos 13 tipos de vitaminas, 13, 20 tipos de minerales. Además, grasa, hidratos de carbono y también agua, muy importante. Todos estos elementos se combinan para asegurar que cuando se consumen alimentos, estos se descomponen. Vamos a decirlo de otra manera, se disgregan en sus componentes básicos para que de esta manera puedan ser absorbidos. Luego transportados por el sistema sanguíneo a todo el cuerpo. Hacen falta, ¿no? Pero entonces, sin enzimas, difícil, ¿no? Para eso son, para disgregar, separar, desarticular los alimentos en sus componentes básicos y que sean absorbidos. Si no, no se absorben. Hay muchas personas que aunque comen bien, sí, aunque su comida está registrada por un, o revisada o supervisada por un nutriólogo, sí, pero no absorben. Lo que hay que ver es que absorban, ¿no? Que se aproveche, ¿no? Que ingrese al cuerpo. Así que cuando digan buen provecho, que en verdad sea una sentencia, ¿no? Al contrario, aunque no lo digan, no se va a cumplir porque no tenemos la precaución, la providencia de agregar enzimas en la alimentación o los alimentos que son fuente de estas enzimas, que son los vegetales, ni hay que hacer cebolas. Nutrientes, incluidos las enzimas, trabajan conjuntamente, actúan como catalizadores para fomentar la absorción y la asimilación. Sin enzimas digestivas en el cuerpo, no podemos absorber nutrientes en los alimentos. Fíjense, es bien importante, ¿no? Aquí vale la pena detenernos tantito, ¿no? Sin enzimas digestivas en nuestro organismo, no pueden absorberse nutrientes de los alimentos, mientras no estén disgregados, ¿no? Adecuadamente, pues, pasan de largo. No se aprovechan, a veces queja la gente de eso, ¿no? De que no los aprovecha, no le funciona, no le sirve, es un gasto innecesario o inútil, ¿no? No funcionó la alimentación nutritiva. Con el paso de los años, el cuerpo, lentamente, pero sin parar, triste, ¿no? Pierde su habilidad para producir enzimas. Y ocurren caídas en producción importantes cada 10 años. Mamermanta, la producción de enzimas. Al principio, esas caídas no son muy evidentes, pero al ir pasando el tiempo, empezamos a descubrir que no podemos tolerar o disfrutar de ciertos alimentos que nos gustaban en el pasado. Ya, no los podemos consumir, no los podemos comer. También podemos notar una reducción, pues, en nuestras fuerzas, ¿no? Si no hay aprovechamiento de nutrientes, obviamente que va mermando nuestra fuerza, ¿no? Estamos más débiles, más vulnerables. Es muy probable que signifique que estamos con bajos niveles de enzimas. Importante, acuérdense que las enzimas influyen en la longevidad. Vivir más tiempo sano, ¿no? Con buena apariencia, sin enfermedades. Bueno, aquí una investigación nos hace la observación para que la tomemos en cuenta. Nos dicen que la esperanza de vida de una persona está directamente relacionada con el agotamiento de su potencial enzimático. Si vamos a vivir más, a medida que tengamos más potencial enzimático, más presencia de enzimas. Tristemente, el otro lado de la tortilla es que, si no hay suficientes enzimas, nuestra esperanza de vida, pues, está más reducida, directamente proporcional. Y el uso de enzimas alimenticias va a reducir ese nivel de agotamiento. Y, por lo tanto, como resultado, una vida más larga, más saludable, más vital. ¿Qué son las enzimas? Pues, son proteínas que van a facilitar reacciones, decimos, metabólicas, ¿no? En organismos vivos. Son necesarias, ¿no? Para cada una de las reacciones que tienen lugar en tu cuerpo con respecto al aprovechamiento de los nutrientes. Todas nuestras células, nuestros órganos, nuestros huesos, nuestros músculos y tejidos, están activados por enzimas. El sistema digestivo, el sistema inmune, el sistema sanguíneo, riñones, páncreas, todo está activado por enzimas. Además, la capacidad de ver, de pensar, de sentir, de respirar, pues, todo depende de enzimas. Todos los minerales y vitaminas que comemos, que ingerimos, pues, y todas las hormonas producidas por nuestro organismo necesitan, ¿qué? Enzimas. Si no, no funcionan adecuadamente. En fin, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a mencionar, entonces, lo que estamos platicando, ¿no? Pero, pues, tenemos que ver cuáles son los síntomas, los signos. Es muy importante, ¿no? Porque de esta manera vamos ubicando bien el padecimiento. Cuando nos falten enzimas, el organismo puede producirlas, ¿no? Al ingerirlas, las puede adicionar a las que ya tiene y hacer un buen equipo, ¿no? Porque la falta de enzimas en el organismo puede afectar el proceso de digestión. Ya vimos que afecta el proceso de absorción de nutrientes. Y eso ya nos muestra algunos síntomas y signos para que estemos atentos. Los síntomas pueden variar, ¿no? Según qué enzima esté faltando. Según qué, pues, deficiencia tengamos. Esa es la gravedad, ¿no? Por ejemplo, podemos tener dificultades digestivas. Esto se puede manifestar como hinchazón, como gases, como distensión abdominal, o sensación de plenitud después de las comidas y mucho malestar estomacal. La diarrea, ¿no? Las heces grasosas. Porque la falta de enzimas digestivas puede resultar en una mala digestión de las grasas. Hay que recordar que las enzimas se disgregan, ¿no? Entonces, si no está disgregado, no puede digerirse. Eso hace que observemos heces grasosas y malolientes. O bien, episodios muy frecuentes de diarrea. También se puede presentar una pérdida de peso, decimos, no intencional. La persona no está guardando dieta. Si la absorción de nutrientes se ve afectada, como estamos mencionando, debido a la falta de enzimas, es posible que la persona pierda peso a pesar de una ingesta calórica adecuada, a pesar de que esté comiendo bien, baja de peso. Se presenta desnutrición y deficiencias nutricionales. La falta de enzimas puede dificultar la digestión y la absorción de nutrientes esenciales, como hemos dicho. Lo que puede llevar a deficiencias de vitaminas, de minerales o de otros nutrientes importantes, ¿no? Para que funcione bien nuestro organismo. Se presenta malestar después de comer ciertos alimentos. Algunas personas pueden experimentar malestar o bien intolerancia. Intolerancia a ciertos alimentos, pues, debido a que faltan las enzimas necesarias para digerirlos adecuadamente. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa es causada por una deficiencia de la enzima lactasa. Ahí hay una deficiencia. Entonces, hay intolerancia, hay diarrea, cólicos, dolor, molestia, en fin, todo lo que implica una intolerancia, ¿no? Hay un aumento de fermentación y productos de gases. O sea, mucha producción, ¿no?, de gases. Cuando los alimentos no se digieren correctamente, o sea, pasan como troceados, ¿no? No se digirieron. Entonces, cuando pasan de esta manera, se fermentan en el intestino. Eso puede provocar la producción excesiva de gases y flatulencias. También se presentan problemas en la piel, ¿sí? En esto podemos notarlo. Hasta en otras personas, ¿no? O que nos lo distinguan a nosotros, ¿no? Si tenemos problemas de la piel no se puede ocultar. Se distingue, ¿no? Algunas deficiencias enzimáticas pueden tener manifestaciones cutáneas, ¿no? Así se le dice. ¿Erupciones o sequedad en la piel? ¿A qué se debe? Bueno, hay muchas causas, ¿no? Puede ser trastornos genéticos, ¿no? Algunas personas nacen con trastornos genéticos y se afecta la producción. Estos trastornos se conocen como enfermedades metabólicas hereditarias. Y sí, puede resultar en deficiencias enzimáticas. También puede ser enfermedades pancreáticas. Ya ven que el páncreas es un órgano importante que produce muchas enzimas digestivas. Muchas, ¿eh? A lo mejor no sabíamos bien. Si una persona tiene una enfermedad de páncreas, puede ser pancreatitis crónica, puede ser fibrosquística, o tristemente puede ser también cáncer de páncreas. En esos casos la producción y la liberación de enzimas digestivas se ve afectada. Hay padecimiento que impide, ¿no? En fin, pueden ser varias causas, ¿no? Pero también hay que considerar con el paso del tiempo, el envejecimiento. La producción de enzimas va mermando, va disminuyendo. Y entonces cuando tenemos afectaciones en nuestra digestión o en otros procesos, ¿no? Hay que estar al pendiente. Pero podemos nosotros utilizar las plantas porque las plantas, ¿qué tienen? Enzimas. Sencillamente tienen enzimas. Por eso es que el utilizar las plantas para atender nuestros padecimientos es un acierto desde el punto de vista de que contienen enzimas. La carencia de las enzimas es la que nos puede provocar diversos padecimientos que no asociamos, pero que por esta razón se presentan. Una vez que agregamos enzimas a nuestra dieta, pues viene la corrección como por arte de magia, ¿no? No es magia. Es que estamos agregando y aportando enzimas nuevamente a nuestro cuerpo. Bien, vamos a escuchar a Gregorio Rodríguez. Tiene comentarios interesantes acerca de qué podemos utilizar para corregir algunas afecciones, entre esas, pues esta que estamos mencionando. Vamos, te escuchamos. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Claro que sí, maestro, podemos utilizar las plantas medicinales para atender todos estos trastornos digestivos que precisamente son característicos por la deficiencia de enzimas. Hoy por hoy podemos encontrar la enzimoterapia, la cual pues es precisamente la aportación de productos naturales de enzimas al cuerpo humano. Por ejemplo, podemos utilizar la lipasa, que es especialmente para ayudarnos a digerir la grasa, ¿sí? Para aquellas personas que por ejemplo sufren de hígado graso, que tienen cálculos biliares, que sufren de inflamación hepática, pueden utilizar la enzima de la lipasa. Y por ejemplo, para las personas que tienen dificultad para digerir, pues los productos cárnicos, para eso tenemos una enzima especial que se llama proteasa, la cual pues nos va a ayudar precisamente a la digestión y a la absorción, al aprovechamiento de las proteínas. Y bueno, pues también tenemos enzimas digestivas derivadas de las frutas en concentraciones adecuadas para que beneficien su sistema digestivo. Por ejemplo, tenemos la bromelina con la papaina, que usted debe tomar para tener una muy buena digestión. Si usted sufre estreñimiento, pues debe tomar la papaina con la bromelina para que tenga usted un buen metabolismo, mantenga usted un peso adecuado y además goce de una digestión excelente. Sin embargo, también contamos con recursos naturales, como por ejemplo, la planta epazote de zorrillo, una planta poderosa, una planta que tiene un uso tradicional, precisamente aquí en nuestro país, para tratar problemas digestivos. El epazote de zorrillo se conoce precisamente por ayudar a eliminar los microbios, ayudar a eliminar los parásitos. De hecho, es una solución excelente para aquellas personas que sufren de trastornos digestivos por infecciones parasitarias. Ya que, por ejemplo, si usted sufre de diarrea, por ejemplo, le da náuseas, se marea, constantemente tiene vómitos, probablemente usted pueda tener una infección intestinal y entonces para eso se utiliza la papazote de zorrillo. Como bien mencionas, cuando hay problemas digestivos hay un exceso de gases, hay inflamación, incluso se puede presentar un dolor en el pecho porque la presión que ejercen los gases sobre el tracto digestivo, pues causa dolor, causa inapetencia, incomodidad, malestar. Entonces, ese dolor de pecho muchas veces la suele la gente confundir con problemas, no sé, del corazón, por ejemplo, y definitivamente pues tiene que ver con la inflamación y con los gases, la flatulencia. La persona pues tiene falta de apetito, tiene pérdida de peso, eso pues nos indica que hay que hacer una limpieza intestinal. La persona pues, como bien mencionas, tiene sarpullido, tiene manchas en la piel, de repente tiene irritación, comezón, ardor, enrojecimiento en su piel, entonces podemos utilizar para esto la planta poderosa, el papazote de zorrillo. También, para las personas que tienen cambios en la consistencia de su S en las deposiciones, por ejemplo, se puede presentar a veces mucosidad, por ejemplo, sangre. Esa persona tiene que tomar el epazote de zorrillo para desparasitarse. Hay personas que también cuando tienen problemas en el sistema gastrointestinal, como lo estamos mencionando, también tiene problemas de anemia, le hacen falta vitaminas, le hacen falta minerales, presenta a veces pérdida de nutrientes, también se conoce como desnutrición. Esa persona puede ser propensa a tener un bajo conteo de glóbulos rojos cuando dicen tenemos baja la hemoglobina, entonces ahí hay que aportar, hay que aportar el té para hacer la limpieza, el papazote de zorrillo, recuérdelo usted. También, aturdimiento, dolor de cabeza, sensación de hormigueo, de entumecimiento, nos están indicando que hay que hacer una desparasitación y hay que aportar los nutrientes necesarios para que todo funcione correctamente. E incluso, insomnio, pesadillas, sueños intensos, nos está indicando que hay que hacer precisamente uso del epazote de zorrillo. ¿Cómo se toma? Bueno, es muy sencillo. Generalmente, se toma por periodos cortos, máximo 10 días y se toma una tacita antes de cada alimento para lograr eliminar parásitos, hongos, virus, bacterias del tracto gastrointestinal y de manera tópica usted lo va a utilizar para eliminar el frío porque es una hierba muy caliente. Hay que tener cuidado cuando apliquemos los lienzos en las partes afectadas, lo puede usted aplicar directamente en sus articulaciones, dolor de espalda, en alguna torcedura puede aplicar usted los lienzos de epazote de zorrillo. Hay que tener cuidado porque se aplica y después se cobija o se venda, pero usted no puede salir a exponerse al frío. Usted debe de dormirse y al día siguiente por la mañana ya el tratamiento habrá funcionado. Si usted desea sacar el frío de todo su cuerpo, lo puede hacer a través de sus pies, colocando los lienzos del té de epazote de zorrillo directamente en los pies y de esta manera la planta nos va a ayudar a calentar el cuerpo y a combatir todas las enfermedades por frío. Bueno, además tiene muchísimas propiedades más. Adelante, maestro. Bien, vamos a la corte, regresamos. Bien, estamos platicando acerca de estas plantas, ¿no? Plantas que son muy útiles, ¿no? Porque aparte de ser plantas vermífugas, o sea que acaban con los gusanos intestinales, también combaten, ¿no? Los gérmenes, las bacterias, los hongos, los virus, las levaduras. Las combaten, son plantas valiosas. Hay diferentes formas de utilizarlas, nos menciona Gregorio. Podemos utilizarlas ingiriéndolas, ¿no? O quizás en un baño que genere calor, ¿sí? En un baño de tina que le llamamos, ¿no? Agregamos el té, unos dos litros a una cubeta con agua. Lo metemos a bañarnos con jícara, ¿no? Sí, en este caso se tiene que tener cuidado de que no haya corrientes de aire. Y como dice Gregorio, directo a la cama, ¿no? Podemos usar también, si no queremos más que se caliente un poco la pierna, la rodilla, porque hay reumatismo, ¿no? Podemos hacer eso, ¿no? Pediluvios, ¿no? Que es en una bandeja con agua. Una tinita amplia, ¿no? Que quepan los dos pies. Y agregamos el té, que esté caliente, ¿no? Pero que no queme. Dejamos 10, 15 minutos, de ahí después sacudimos los pies, los envolvemos y directo a la cama, como nos lo menciona, ¿no? Son plantas de poder, son plantas que calientan el cuerpo, ¿no? O las manos también. Puede ser a la vez pediluvios y maniluvios, que bien, ¿no? Igual metemos en charolitas, en jícaras, las manos, luego los pies. Es un, digamos, es un calentador natural para sacar el frío que está anidado a veces en el tiempo. Bueno, desde hace mucho tiempo y ya está ahí. O bien como lienzos, como nos lo sugieren, ¿no? Son partes que no podemos poner a, como pediluvios o maniluvios, ¿no? O se puede hacer baños de asiento, ¿saben cómo se hace en los baños de asiento? En una tina más grande, ¿verdad? Donde quepamos sentados, no con todo y pies, los pies pueden quedar afuera. Y ahí, pues, echamos el líquido con una esponja, ¿no? Para los que tienen ambiente frío, que tienen falta de concepción por fialdad. Nos vamos dando, ¿verdad? Enjuagadas, ¿no? Que pase el agua por la espalda, por la cadera. Igual, al otro día ya se puede uno bañar y todo, ¿eh? Nada más es durante el tratamiento nocturno. Casi siempre se hace como tratamiento nocturno. O de fin de semana y da buenos resultados. Entonces, podemos hacer ese tipo de aplicaciones con ciertas plantas. O bien con la mayoría y, pues, va a haber resultados excelentes, ¿no? Y aparte tomado. Imagínense, destapan todos los poros. Y entonces, pues, sale toda la impureza, ¿no? Porque cuando hay gérmenes, cuando hay parásitos, pues, sí. Y las deposiciones de estos bichos, pues, están ahí. Las tenemos que sacar, si no, vienen muchos malestares. Estas complicaciones en la salud. No solamente tenemos que eliminarlos a ellos, ¿verdad? A los causales. Sino también lo que están dejando ahí, ¿verdad? De desecho también hay que sacarlo. Y así se logra. Y uno queda fresquecito y muy ligero. Bueno, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ecatepec, Ecatepec, Estado de México. Ubicada en la avenida Vía Morelos, número 46, en San Cristóbal, Ecatepec. Frente al Laboratorio de Salud Digna y Estación del Mexibus, Estación San Cristóbal, de la Línea Amarilla. En Ecatepec de Morelos, Estado de México. El teléfono, anotamos. 55-57-70-68-40. 55-57-70-68-40. La atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. Bien, aclaro esto, muy importante. Esta planta no la pueden utilizar las mujeres embarazadas. No se recomienda, ¿eh? Por lo mismo de que, pues es para expulsar los gusanos intestinales y los gérmenes. Mucho caos. Después, después del embarazo, hasta ayuda en la lactancia. Pero después. Bueno, continúo con los domicilios. Tienen Texcoco, Estado de México. Nicolás Bravo, 214, primer piso, Colonia Centro. Entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la Catedral. En Texcoco, Estado de México, frente a Coppel. Teléfono 59-56-88-67-76. Tienen la Villa, Ciudad de México, calle Garrido número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego. A una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la Estación de Metrobús, Estación Garrido y a una cuadra de la Estación del Metro, Estación Villa, Basílica. Teléfono 55-1549-0061. Tienen el Pasaje Catedral, Ciudad de México, en República de Guatemala, número 10. Interior 122, primer piso, junto al elevador. Centro Histórico Ciudad de México, atrás de la Catedral. Teléfono 55-21-27-85-44. 55-21-27-85-44. Tienda en Chalco, Estado de México, en Avenida Cuauhtémoc 36, entre calle Riva Palacio y calle Palma. Frente al Banco HSBC, en Chalco de Díaz Covarrubias, Estado de México, el teléfono. Anotamos, 55-59-82-7372. 55-59-82-7372. Tienda en San Bartolo, Naucalpan, en Avenida Gustavo Vaz, número 4A. San Bartolo, Naucalpan, Estado de México, frente al Salón de Eventos Flamingos. Teléfono, anotamos, para más informes. 55-53-57-24-74. 55-53-57-24-74. En Naucalpan, Estado de México. Sí mencionaba que es importante, no la utilizan las mujeres embarazadas durante el mismo embarazo. Pero después pueden utilizarla con una gran ventaja de que es una planta de calor, entonces genera, ¿no? Es lactogénica, que quiere decir que hace que la mujer pueda producir la leche materna necesaria para alimentar al menor. Bien, vamos al corte, regresamos. Continuamos, vamos a dar ya la fórmula, la fórmula herbal del día. Que bueno, pues es para lo que estamos platicando, ¿no? Para resolver la falta de enzimas digestivas. Vamos a explicar el padecimiento. Signos y síntomas son los siguientes. Tenemos reducción en nuestra fuerza, ¿no? Nos sentimos muy agotados. Hay hinchazón, hay gases, hay distensión abdominal, sensación de plenitud después de las comidas y malestar estomacal. Mala digestión de las grasas. Lo que puede llevar a heces grasosas y malolientes o episodios muy frecuentes de diarrea, casi diario. Diario, ¿eh? Por tiempo largo, ¿no? Gente que ya tiene como un año, ¿no? Que tiene diarrea. Y cuando ve sus heces, pues ve que están con grasa encima, como si les hubieran echado un chorro de aceite. Esa es la señal, ¿no? Pérdida de peso, a pesar de que tiene una ingesta calórica adecuada, o sea, a pesar de que come bien, está perdiendo peso. Está perdiendo masa muscular. Está perdiendo carne, ¿no? Tiene malestar o intolerancia a ciertos alimentos. Producciones excesivas de gases, de flatulencias. Aparecen erupciones o sequedad en su piel, también se nota en la piel. Bien, hagamos la fórmula. Vamos anotando. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos menta verde, hinojo, mirto rojo, herbas suecas, manzanilla polen, calite de zorrillo. Nuevamente, menta verde, hinojo, mirto rojo, herbas suecas, manzanilla polen, calite de zorrillo. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toman antes de cada alimento. Se toman antes de cada alimento. Bien, ahora vamos a hacer la fórmula, ¿no? También es muy importante, ¿no? Que tenemos nuestras cápsulas, que son el apoyo, ¿no? La suplementación. Utilizamos frángula con treonina, té blanco, té verde estandarizado, lactobacilos acidófilos. Nuevamente. Frángula con treonina, té blanco, té verde, lactobacilos acidófilos. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Ahora, el suplemento adicional, pues, es polvo, ¿no? Que contiene enzimas y lactobacilos. Polvo que contiene enzimas y lactobacilos y su clave es 71, 34. O sea, hay que tomarnos directo, ¿no? 71, 34 la fórmula es enzimas y lactobacilos. 71, 34 la clave. Se toma una cucharada sopera en la mañana, levantarse, que puede ser disuelto en agua, en jugo recién exprimido, en leche vegetal también. Bueno, en esas tres cosas. De momento eso me acuerdo. Pero no en leche de vaca, ¿no? Ni en jugo de bote o de cartón tampoco. Si no es recién hecho, no, mejor en agüita. Y el agua, pues, debe de ser purificada, ¿no? No de fruta. Luego a la de fruta le echamos azúcar y ya echamos a perder todo. Bueno, en agua natural, en agua de manantial, disolvemos las enzimas y los lactobacilos. Tenemos un vasito y nos lo tomamos en la mañana y otro antes de acostarnos, dos al día. Y con eso ya tenemos la fórmula completa. Vamos de una vez a dar la respuesta a las inquietudes de las personas que nos llaman vía telefónica. Así que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con Román Castillo. Adelante, te escucho. Sí, oye, doctor. Pues, mire, yo ahorita ya tengo como tres años, dos años y medio que estoy batallando con la próstata. Sí, 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 yo a usted lo escucho y yo pienso y creo que usted tiene con sus maravillosas plantas, ¿verdad? Sí, son buenas, son excelentes. ¿Pero qué tiene tu próstata? Este, pues, mire, la traigo muy inflamada. Inflamada, sí. Sí, pero yo le echo la culpa que ando siempre muy estresado. No, puede ser, sí. Muy estresado, siempre ando muy nervioso y ahorita orino cada dos horas. Estaba orinando cada tres horas, cada cuatro horas y ahorita ya cada dos horas. Y batallo mucho para orinar. Sí, ¿qué otra cosa? Y pues hago mucha fuerza para orinar y siento que no termino. Y... ¿Qué más? Pues me levanto, pues ya ve, no puedo dormir bien y un fuerte insomnio, pero es por eso mismo, que cada dos horas me levanto y hago mucha fuerza para orinar. ¿Qué edad tienes? Tengo seis, siete. ¿Cuánto pesas? Setenta y cinco. ¿Y tu estatura? Uno sesenta y seis. Bueno, pues vamos a hacer tratamiento entonces. Y también quería decirle, me pegó el COVID a mí y me curé, nomás que me quedó algo en la garganta. Usted ha de escuchar que no hablo bien, ¿verdad? Sí, se oye. Porque me quedó como moquillo así y tomo agua con sal tibia y se me limpia un poco, pero antes no podía hablar nada. Pero ahorita ya con eso ya puedo hablar un poco más. Me quedó de eso nada más, el moquillo en la garganta sucia, ¿verdad? Sí, lo atendemos, no te preocupes. Aquí lo agregamos. Sería todo, doctor. La próstata inflamada, ¿no? Bueno. Vamos a empezar. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos carricillo. Sería la primera planta, ¿no? Un carricillo. Bueno, escogemos otras más, claro. Utilizamos... Malabar. Hierba de la Gracia. Lágrimas de San Pedro. Utilizamos también... Apánicua. Pingüica fruto. Tomillo común. Pues lo siguiente entonces. Carricillo. Fue la primera. Bueno. Y luego... Y luego... Buen. Marabar. Hierba de la Gracia. Lágrimas de San Pedro. Apánicua. También agregamos apánicua. Y... Pingüica fruto también. Tomillo común. Meclamos las plantas juntas por partes iguales. Y ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se va a tomar... Como agua de uso. Continuamos. Ahora con suplementos. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos epilobio. Violeta de Castilla también. Licopeno. Y astrágano. Menciono otra vez. Epilobio. Violeta de Castilla. Licopeno. Astrágano. De estas cápsulas. Una de cada una. Y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien. Estamos platicando de esta planta en sí. Es una planta excelente que desintoxica al cuerpo. Elimina parásitos intestinales o parásitos que aparezcan en cualquier parte del cuerpo. Sí, los elimina bien. Gérmenes, ¿no? Planta que incluso se utiliza para generar calor interno cuando hay mucho enfriamiento, por ejemplo, en los pulmones. Sí, gente muy trabajada, ¿no? Bueno, se toca con la palma de la mano, con la yema de los dedos, atrás de la nuca y siente como que está caliente, ¿no? Pero su abdomen, su vientre está muy frío. Entonces, no se siente a gusto porque hay dolor, hay molestia y ese cansancio perpetuo. Bueno, utiliza esta planta y va a dar resultados estupendos la utilización. Y vamos a sentirnos bastante bien porque saca el frío. Bueno, aparte de que tiene más beneficios. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía y también agradezco a Gregorio Rodríguez su participación. Gracias, Gregorio. Sí, gracias, maestro. Hasta la próxima. Me despido con una frase de Napoleón Gil. No esperes. Nunca va a ser el momento adecuado. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud.